Música Madre mía, este es otro juegazo de la Nintendo DS, el Ferrari Challenge Que bueno, os voy a enseñar una cosita Estoy aquí, hermanos, me pilláis invocando a Satanás con las cartas de Yu-Gi-Oh Perdón Hoy estamos aquí con el Ferrari Challengue Que bueno, ya veréis lo que tiene Pues como veis abajo tiene todos estos modos, eh, campeón Bueno, esto no, para atrás Mira, estos modos, eh Tiene Training, Racer, Versus, Challenger Track Records Y pero vamos a ir a Racer y vamos a ir a Time Trial Porque yo os voy a enseñar que está en el circuito de Cataluña, eh El circuito de Cataluña, eh De Catalu... Y voy a elegirlo porque ya lo estuve jugando Ya me lo acabé, me cago en Dios Ahora vamos a elegir el, 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 bueno, el mejor coche del puto juego ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque puedo, porque me lo he pasado, ¿no? Y, 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 y eso sí, señores Mirad, mirad esto, por Dios Mirad esto, por Dios Mirad esto, por Dios Voy a ir a toda fucking velocidad, señores Mirad, 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 mirad ¡Oh! ¡Vamos! Parezco... Voy a hacer la pole, señores Mirad, mirad que velocidad voy, eh Soy una bestia, eh ¡Madre mía! ¡Ferrari! Ya estáis tardando en contratarme Echar a Leclerc o a Sainteam Meterme a mí, eh En vuestras filas, tío Por Dios Es que que no os cuesta nada Por Dios Digo yo, eh Joder, macho Es que, es que, es que de verdad Mira cómo voy Cuatro poles Cinco títulos del mundo, ya Nada, ya Adiós Ya superé a Hamilton Por Dios Mirad esto Mirad qué velocidad, mirad ¡Uy! ¿A dónde voy? Bueno No me hagáis caso Estaba labrando la hierba Vamos a ver, vamos a ver Llega la frenada Ahí ¿Cómo anda este coche, eh? Dios mío En el circuito de Barcelona Que aquí le llaman Adriático Me hace mucha gracia el nombre Adriático, ¿sabes? Sí, GP de Adriático Tócate los huevos Vamos Mira qué velocidad, chavales Madre mía ¡Dios! Qué manera de entrar en la curva, señores Madre mía ¡Dios! Qué barbaridad ¡Ay, Dios mío! Mi juegazo, tío